Gente de éxito Una filosofía de trabajo basada en el análisis que conllevan a la preparación para la toma de decisiones adecuadas en el mundo laboral. La filosofía de Trabajo Unida me considero una persona bastante analítica. Analítica en el sentido que me gusta ver los panoramas y diferentes situaciones que puede tener cada uno de los casos para poder tomar una decisión acertada. Evaluar cada uno de esas diferentes posiciones o alternativas que le presentan a uno. Entonces por eso me considero una persona analítica. Según Roberto, las claves del éxito rondan entre la pasión, metas claras, humanidad y seguridad. El éxito para ser un líder en una compañía principalmente viene de la pasión, de la pasión que uno hace, del trabajo, de estar seguro de lo que está haciendo, tener las metas claras. Si uno tiene las metas claras, sabe hacia dónde va y hacia dónde está dirigido uno. También un tema de humanidad. Las compañías cada vez evolucionan más. Y lo que uno necesita es gente a su lado, gente que tenga sentimientos y no entender esa parte de los sentimientos para que podamos trabajar conjuntamente. Sin embargo, ninguna empresa logra el éxito sin un equipo de trabajo. El equipo mío siempre viene creciendo, siempre estoy trayendo gente nueva para que me apoye en el desarrollo del crecimiento de la compañía. En realidad, para crecer una compañía se necesita un buen equipo, un buen trabajo en equipo. Entonces, es lo que viene de trabajando Lina Corporation en un mercado bastante competitivo y creo que hemos logrado nuestras metas en los últimos años. El análisis, una evaluación acertada para disminuir drásticamente el riesgo de errores en una empresa. Roberto Mejía Gente de Éxito